Una fusión de ritmos caribeños y afroamericanos en compañía de elementos audiovisuales es la propuesta de la agrupación colombiana Sistema Solar, que se presenta por tercera ocasión en nuestro país. Surgimos como un colectivo músico-visual. Justamente narramos la creatividad de cada uno de nosotros. Venimos de diferentes vertientes creativas. En lo posible, lo que hacemos es conectarnos desde el Caribe de Colombia. Somos un colectivo colombiano que tiene en el Caribe una gran inspiración para decir lo que tiene que decir conectado a lo que vivimos. Por el transcurso del tiempo, hemos sentido muchas apropiaciones con diferentes sonidos del mundo, de otras experiencias afroamericanas, afrocaribes. Y con todos esos sonidos también nos conectamos. Es como cada canción, como si la vivieran como si fuera un documental bailable. Una especie de relato en el que cada quien no puede estar viendo a nadie, sino que está invitado a que baile y lo pase bien. Si ustedes no han ido a Colombia, hoy van a viajar un poco a nuestros entornos, a nuestras vidas, de nuestros lugares, gracias a esa técnica que ella maneja. Finalmente, señalaron la esencia musical que los caracteriza y la importancia de poder presentarla en la edición 45 del Festival Internacional Cervantino. Precisamente lo bonito de los festivales es que uno tiene la oportunidad de compartir con otras bandas, ver cómo están sonando, ver nuevas propuestas también, y sobre todo muy diversas, que es lo más importante, porque precisamente si uno se encasilla en géneros, uno se queda ahí dando vueltas en un círculo, pues a mi modo de ver uno no crece tampoco mucho como músico, como artista. Los pasos de hoy se hacen cada vez más con un sentido incluyente. Creo que es una de las características que tenemos en Sistema Solar, que es que todo puede ayudarnos a narrar.